y vamos ahora a conectarnos hasta el paso texas la pastora patty valenzuela está lista y preparada usted una la conoce una mujer de dios que a través de nuestra programación usted la puede ver semana tras semana o a través de la aplicación de enlace plus con palabra de fe motivando nuestras vidas así que pastora patty le damos las gracias por conectarse con nosotros en este tiempo de telemaratónica así que hacemos el pase hasta allá hasta el paso texas bendiciones bendiciones a cada uno de ustedes y a las naciones de la tierra quiero decirle y dios viene a hablarnos ahora a recordarnos que él es un dios generacional y no situacional dios nos quiere acordar y recordar ahora que él cuida de nosotros y que a pesar de lo que hemos vivido a pesar del caos que estamos viendo a pesar de las situaciones o circunstancias externas el señor viene a decirnos ahora que él está a punto de hacer algo grande en nuestra vida él es un dios generacional él piensa en nuestra descendencia él piensa adelante él piensa más allá de lo que uno está viviendo el dios que servimos no es un dios que se estanca en una situación que está atorado en una situación y quiero decirte a través de esta historia en génesis capítulo 26 que el señor puso en mi corazón en el versículo 1 al 6 es una historia donde vemos que dios viene a encontrarse con isaac y dios le dice a isaac cuando él se encuentra en una hambruna él se encuentra en una situación difícil externa y dios viene y le habla a isaac y le dice no te muevas de allí porque en medio de esa hambruna te voy a bendecir en medio de ese caos te voy a bendecir en medio de esa circunstancia yo te voy a prosperar y luego dios le dice yo estuve con tu padre abraham y así como yo le prometí a abraham le dice a isaac yo te voy a prosperar las promesas que yo le di a tu padre así serán en tu vida y quiero decirte que en el versículo 13 dice la biblia de isaac a pesar de la hambruna se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando que nos está diciendo dios para esta hora que en medio de toda la locura en medio de la pérdida que has tenido en medio de todo lo que está ocurriendo globalmente nacionalmente aún personalmente en todo eso ese caos hay un sentir que tú sientes cuando tienes intimidad con dios que dios se está moviendo que dios a pesar de lo que hemos vivido o lo que hemos pasado confrontado aún los ataques podemos percibir que dios se está moviendo que dios se está preparándonos para lo próximo dios le habla a isaac y le dice en medio de esa hambruna no te muevas de allí yo sé que quieres correr y encontrarte en un lugar quizás donde externamente vas a ver la bendición pero el señor dice no en medio de la hambruna te voy a bendecir en medio de la hambruna te voy a prosperar en medio del caos vamos a ver mi gloria a pesar de los fracasos de isaac la promesa la promesa se manifestó a pesar del comportamiento de isaac el señor hizo lo que él había prometido a pesar que en un momento isaac tenía miedo pero el próximo momento el señor lo prospera en la hambruna porque es un dios que manifiesta las promesas es un dios que cuando él promete algo aún a nuestras generaciones el señor lo cumple lo primero que te quiero decir es que dios es un dios que siempre se está moviendo y cuando dios se mueve tenemos que movernos con él cuando dios nos dice siembra en esta tierra dios le dijo a isaac que siembra en esas tierras y isaac obedeció y por eso pudo retener la prosperidad que él tenía hoy yo te animo siembra semilla en esta temporada siembra esa semilla para que haya cosecha para que haya esa prosperidad dice la biblia que dios le prometió a abram su padre en una ocasión le dijo a abram abram sal de tu tierra y sigue caminando a donde yo te voy a enviar y esta fue una jornada tenemos que entender que no era automáticamente la bendición era una jornada no fue de un día al otro y tú y yo no nos podemos frustrar tenemos que entender que en esta temporada aunque no lo veas físicamente dios se está moviendo porque es un dios que siempre se mueve no podemos tener coraje no nos podemos desanimar no podemos tener incredulidad en el corazón o permitir decepción en nuestro corazón porque tenemos que entender que dios se está moviendo dios es el dios de abram de isaac y y él es un dios que se está moviendo en este momento dice la biblia que él continuamente se movía continuamente se está moviendo se movía sobre las aguas en el libro de génesis cuando vemos esta historia vemos que abram y zara ya murieron pero isaac ahora está en esta jornada y dice la biblia que él llega a una hambruna y normalmente es costumbre de nosotros echar fuera la hambruna pero en esta esta historia dios usa la hambruna como catalizador para mover a isaac y a veces dios usa las hambrunas hay muchas hambrunas en nuestra vida a veces hay hambrunas de amor a veces hay hambrunas económicamente a veces hay hambrunas de unidad hambrunas quizás de paz o de oportunidades pero dios usa aún la hambruna para movernos el señor nunca quiere que tú y yo estemos estancados es un dios que nos lleva de gloria a gloria de fe a fe de conquista a conquista y quiero que entendemos una cosa que el señor viene a recordarnos algo que él es un dios de generaciones generacional no situacional cuando dios piensa en nuestra en nuestra situación él no se atora en nuestra situación él nos está moviendo porque él tiene nuestra descendencia en mente él tiene nuestro futuro en mente dios le llega a abram y dios le dice a abram que lo iba a bendecir que lo iba a bendecir aún sus descendencias y mucha gente hoy en día está decepcionado o les falta la fe porque hemos puesto nuestros ojos en una situación pero dios más que tu situación él está pensando en tus generaciones él ya fue adelante de ti él ya tiene en mente aún tu descendencia y él hará contigo y con tu descendencia lo que él ha prometido cuando dios se mueve él no tiene solamente la situación en mente nosotros tenemos en la situación siempre enfrente de nosotros y es muy fácil atorarnos es muy fácil ponernos quizás en incredulidad o en temor y nos atoramos hacemos ídolo de la situación cuando dios dice yo ya tengo la situación en mis manos esa situación la voy a usar como la hambruna que él usó en la vida de isaac para movernos para llevarnos hacia adelante para avanzarnos y dios está usando las situaciones en nuestra vida para movernos a nuestras generaciones para mover nuestra vida para que nuestra generación llegue al lugar que tiene que llegar y a veces hay inconvenencias en nuestra vida pero tenemos que entender que dios es un dios de promesa dice la biblia que dios le habla abram antes de esta historia dios le habla abram y dice que dios le dice abram abram mi pueblo israel va a vivir en egipto pero después de eso de 400 años los voy a sacar con mucho botín los voy a prosperar y van a entrar a mi tierra prometida y quiero que tú entiendas una cosa que el señor ya tenía una estrata una estrategia un plan de 400 años antes le da la promesa abram ese es nuestro dios él ya tiene el diseño el diseño él ya fue adelante de nosotros no nos podemos atorar en una situación no podemos enfocarnos en una circunstancia porque el señor ya tiene el plan ya tiene el diseño dios le dice abram te voy a bendecir a ti y a tu descendencia a tu generación y cuando le promete esto dios ya le dijo cuatrocientos años antes de que ocurrió el señor te está diciendo ahora eso lo que me estás pidiendo la situación donde necesitas rompimiento el señor dice la voy a usar pero no te atores allí porque yo ya tengo el plan no tienes que preocuparte en lo que dios le estaba diciendo abram abram yo ya fui adelante de ti no tengas ansiedad no te pongas preocupado no te preocupes por tu descendencia porque yo ya tengo el plan antes de los cuatrocientos años ese es nuestro dios es un dios que ya fue adelante y a veces es difícil de entender esto porque somos una generación que queremos todo rápido que lo queremos ayer que queremos todo instantemente pero tenemos que entender que dios está pensando generacionalmente no nomás situacionalmente y tenlo por certeza que el señor cuando tú siembras esa semilla cuando tú obedeces dice la biblia por la obediencia de abram el señor bendijo aún a isaac quiero que entiendas que a veces no es rápido a veces se toma tiempo pero levántate en la fe hoy el señor viene a acordarte que él tiene tu generación en mente él está acomodando todo él está ordenando todo él se está moviendo a pesar de lo que estás viviendo es como si estamos viendo una película cuando van a producir una película normalmente lo que hacen es siempre producen el final y luego vienen al primero a lo primero y lo que hacen primero es empiezan a producir lo que ya se terminó el fin el señor ya fue adelante de ti el señor ya tiene tu promesa el señor ya lo manifestó tú ya ganaste tú ya tienes la victoria y el señor escucha lo que dios dice dios le está hablando ahora en isaac de su padre abram pero abram ya está muerto pero mira el pacto y la integridad que tiene nuestro dios y le dice abram ya murió pero yo tengo pacto con abram yo tengo promesa con abram sabes que hay familiares que quizás ya se graduaron y están en el cielo en tu vida pero oraron y esas oraciones son pacto con dios así que anímate levántate el señor que servimos es un dios de su palabra es un dios de palabra y le dice dios a isaac yo le di mi palabra abram abram está muerto pero yo soy un dios de pacto yo soy un dios de integridad yo soy un dios que cuando yo hablo algo se va a manifestar él mantiene su palabra él no es hombre para mentir él no se atoró en tu situación él no está atorado en lo que está pasando el rompimiento ya llegó es tiempo de animar y levantarse en la fe es tiempo de decir dios yo te creo yo confío en ti aunque abram había muerto dios le está hablando a isaac de la bendición vamos a adorar al señor mientras que tú nos llamas siempre esa semilla en este momento y vamos a ver la mano de jehová y